Estabas tú, estaba yo, estábamos los dos, estabas tú, estaba yo, estábamos los dos calientes. Felipe Vázquez, tocando el ego. Todo el mundo y tú sudando y yo caliente, los dos calientes, solito. Cuenta y tú, la conga y yo, también, los dos la gente, todo el mundo y tú sudando y yo, caliente, los dos calientes, solito. Cuenta y tú, la conga y yo, también, los dos la gente, todo el mundo y tú sudando y yo, caliente, los dos calientes, solito. Cuenta y tú, la conga y yo, también, los dos la gente, todo el mundo y yo, también, los dos los calientes. ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? No, 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 esta música es lo que quiero yo ¿Quién te dijo a ti que esta música no era para mí? Sí, 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 esta música está hecha para mí No, 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 no inundante ¡Suscríbete al canal! 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 Bostin, Bostin, Bostin Joga para atrás, bostin, 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 bostin Joga para atrás, bostin, 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 bost ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo maniapona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve en la kelly Mi pulito natural otra vez se fue de trendy Yo pongo más informático ¡Suscríbete! 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 Esta música, ¿qué tú crees? ¿Le das deseo de bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Vamos a bailar tú y yo? Así me gusta ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Mi nombre es Juan Pachanga ¿Y tú? Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá ¿Qué es Juan Pachanga? ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.